En este video te diré la terrible situación que ha atravesado el fandom de Star vs. las Fuerzas del Mal en los últimos días. Ya llegué, y esto es... La Caravana del Misterio de Sebastián Derain. En el fandom de Star vs. las Fuerzas del Mal, ha existido mucho revuelo tras divulgarse en diversos grupos de Facebook esta imagen donde Star y Marcos están besando. Star es una princesa de otra dimensión que fue enviada a la Tierra porque no podía controlar sus poderes. Desde el principio del baile de la Luna Roja, ella comenzó a tener mayor cercanía con su amigo, el chico seguridad Marco Díaz, quien siempre había estado enamorado en secreto del skateboarder Jackie Lynn Thomas. En el episodio La Pijamada, el juego de verdado reto orilló a Marco a confesar sus sentimientos por Jackie, lo cual provocó que, en el episodio Bon Bon el payaso de cumpleaños, Jackie lo invitara al baile escolar y posteriormente a una cita donde finalmente se besaron. En el episodio Solo Amigos, Star provocó que Marco y Jackie volvieran a besarse al invitarlos al concierto de Love Sentence. Pero, en el episodio Enfrenta a la Música, la canción compuesta e interpretada por Ruberiot reveló el enamoramiento que Star sentía por Marco. Algo que ella negó, pero finalmente tuvo que confesar en el episodio Estrella Quebrada, cuando Moon le dice que deben volver a Meuny porque Toffee ha vuelto. Star y Marco no volvieron a verse hasta el cuarto episodio de la tercera temporada, cuando ella rescata del calabozo y se abrazan. No hubo más situaciones de Starco hasta el momento. En ningún promo se ha mostrado la presencia de Marco, excepto en uno donde se va de Meuny. Sin embargo, en varios grupos de Facebook, se compartió esta imagen donde puede verse un beso entre Star y Marco, mientras a ella le brilla un corazón en la mejilla y él lleva la capa que utiliza en el nuevo opening. Por la gran similitud que tiene con el estilo del storyboarder Brett Barron, quien se encargó del episodio Solo Amigos, muchos creyeron que se trataba de una captura de pantalla de algún promo que no ha podido descargarse y ser compartido en redes sociales. Muchos Starcos se ilusionaron al verlo, pero es mi deber decirles que la realidad es diferente a sus expectativas. Esta imagen se trata de un dibujo hecho por el usuario JGSS0109 en DeviantArt y tiene otros trabajos relacionados con Star vs. Las Fuerzas del Mal. Así que ahora saben que esta escena no es real, se trata solo del trabajo de un artista. Tendremos que seguir esperando con más ilusión que evidencia que ese romance que tanto esperamos se haga realidad. Nos vemos en la próxima edición de Star vs. Las Fuerzas del Mal, de la Caravana del Misterio, de Sebastián Derain.